cómo convertir tu modem e-tron de baja o inactivo cgnv 5 de doble banda de movistar en un access point para enlazarlo con tu modem principal ya sea el modelo que sea hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal hfck tv bien en este nuevo vídeo vamos a utilizar este equipo e-tron de doble banda como un access point ya que si tienes tu equipo inactivo o de baja y tienes un actual contrato ya sea con otro modem de la misma marca o con un equipo de fibra puedes utilizarlo esto como si fuera un access point ya que tiene dos bandas wifi y si tu contrato es de más de 100 megas vas a poder sacarle el jugo a la banda 5 de este equipo en mi caso yo lo voy a hacer conectado a mi modem e-tron también pero este es el modelo cgnv 22 y actualmente está con 100 megas y como en la banda 2.4 solamente me llega hasta los 40 o 60 megas voy a aprovechar la banda 5 de este equipo y el wifi me va a llegar hasta los 100 megas o aproximado a los 100 megas bien pero antes debemos asegurarnos de que el modem esté conectado con el cable de red y el otro extremo conectado a la laptop y previo a esto tiene que estar sin el coaxial obviamente porque este equipo está debajo está inactivo y deben de darle un reset en la parte de aquí abajo el equipo tiene un botón este botón lo van a apretar y van a esperar 30 segundos para hacerle un reset total bien yo lo voy a hacer voy a apretarlo y voy a contar hasta 30 o vamos a esperar mejor dicho 30 segundos para que el equipo se haga un reset de fábrica bien ahí el equipo ya se está reseteando como les menciono esto me va a permitir poder ingresar con la contraseña o password que se encuentra en la parte de abajo del equipo bien ahora el siguiente paso bien ya tengo conectado aquí el cable de red aquí también el otro cable de red y ahora voy a hacerle una comprobación de la ip recordemos que no debemos de estar conectado a ningún tipo de internet de nuestro modem principal ya que si no va a ser conflicto ya que ambos equipos tienen la misma ip y al access point debemos de cambiarlo bien entonces voy a hacer una prueba voy a apretar windows r y aquí en esta ventana tengo que poner lo que es la puerta de enlace del equipo se viene a hacer el 192.168.1.1 anteponiendo ping y de ahí hacerle el aceptar bien aquí todavía no tengo respuesta tengo que esperar que haya respuesta para poder hacer la configuración aquí todavía no hay respuesta bien ahí recién ya tengo respuesta entonces ya puedo entrar a configurarlo y para eso ya saben vamos a abrir un navegador bien y aquí en el navegador vamos a poner lo que es la puerta de enlace del equipo http s dos puntos doble slash 192.168.1.1 y le vamos a dar enter bien aquí bien aquí ya estamos en la página del modem bien si a ustedes al ingresar primero les aparece un triángulo rojo donde indica página no segura no le hagan caso solamente denle clic en configuración avanzada y luego en acceder a 192.168.1.1 bien luego de que ya estamos en la página del modem aquí vamos a poner el usuario que siempre va a ser admin y aquí en el password vamos a poner lo que es la contraseña de acceso en este caso como les mencioné viene a ser la que está en la parte de abajo del modem yo la he copiado aquí y aquí solamente lo selecciono lo copio y acá lo voy a pegar y luego le voy a dar en login o ingresar le vuelvo a repetir si no reseteamos el equipo no me va a permitir ingresar con el password de la etiqueta que empiece en numeral y termine en asterisco bien ya estamos aquí en la interfaz del modem listos para hacer la configuración como access point bien pero antes de hacer la configuración como access point lo primero que vamos a hacer es cambiarle la contraseña del wifi bien esto está en inglés vamos a ponerle español ya vamos a ponerle español si notamos que aquí demora un poco en en cambiar refrescamos la página bien esperamos acá entonces a que cambie el idioma bien ya cambió el idioma a español ahora lo siguiente es le damos clic nuevamente aquí en el lado derecho en el menú y nos vamos a ir donde dice red inalámbrica bien aquí esperamos un rato como menciono si demora lo que vamos a hacer es que vamos a refrescar la página bien ya estamos dentro de lo que es la red inalámbrica aquí nos aparece lo que es la banda 2.4 y la banda 5 gigahertz y nosotros vamos a comenzar con la banda 2.4 que este viene a ser su nombre por defecto que viene y lo vamos a cambiar en este caso le vamos a poner con mayúscula sala y la contraseña la vamos a cambiar por una sencilla esto simplemente como recuerden es un un ejemplo ustedes pueden ponerle el nombre y la contraseña que deseen bien ahora aquí seguido vamos a ir más abajo y vamos a guardar los cambios de lo que es el wifi bien aquí esperamos un momento que termine de procesar los cambios bien la barra sigue avanzando ya va a terminar bien ahí ya terminó de guardar lo que es el nombre y la contraseña del wifi de la banda 2.4 ahora vamos a cambiar lo que es el de la banda 5 gigahertz y le damos clic aquí donde dice 5G y aquí vemos que el ese ID o el nombre me aparece como Movistar Plus así que aquí vamos a cambiarlo también y le vamos a poner sala plus ustedes pueden poner ya saben el nombre que ustedes deseen sala 5 gigahertz o el nombre que ustedes deseen la contraseña puede ser la misma o si desean ustedes también pueden cambiarla bien yo le voy a poner la misma una sencilla simplemente para el ejemplo del 1 al 9 y aquí le voy a dar en guardar bien aquí espero a que nuevamente grave bien ya guardo la contraseña ahora me voy nuevamente a la banda 2.4 y está como sala nuevamente a la 5 y está como sala plus bien una vez que yo ya guardé la contraseña del wifi ahora sí voy a hacer la configuración de la IP y para eso vamos a irnos nuevamente al lado derecho a lo que es el menú y aquí vamos a seleccionar la opción que dice básico bien seleccionamos la opción básico ya saben si demora un poco nos vamos aquí a refrescar la página bien aquí en configuración básica nos está mandando de frente a lo que es la configuración de la LAN y si vemos aquí nos está mostrando la IP esta es la IP de acceso al modem que como ya sabemos es la misma IP que tiene nuestro modem principal si es que es de Movistar ya que recordemos que si nuestro servicio en este caso fuera de claro nuestra puerta de enlace del principal sería 0.1 y si es otro operador puede tener otro rango ya entonces nosotros debemos de cambiarlo al mismo rango del operador al cual vamos a configurar el access point en este caso como este es Movistar y el principal también tiene 1.1 al access point yo le debo poner 1.0 otro número en este caso tiene que ser un rango alto no le pongan un rango bajo ya que esas IP son las que el modem principal viene asignando aquí aquí yo le voy a poner 70 que es un rango alto por ejemplo si mi modem principal fuera de claro aquí al access point yo tendría que cambiarle el 1 por el 0 y sería 192.168.0.70 para que siga el mismo rango que el modem de claro bien pero en este caso repito lo estoy haciendo el ejemplo con un modem de Movistar y su rango es 1.1 así que yo le pongo al access point 1.70 bien el siguiente paso que es bastante sencillo como en los demás en las demás configuraciones de access point que he mostrado en los videos anteriores es el DHCP en este caso aquí está habilitado y yo lo que tengo que hacer es deshabilitarlo bien selecciono deshabilitar y luego de eso me voy a guardar los cambios bien aquí voy a guardar los cambios le doy aquí aceptar y lo normal que debe pasar es que me bote de la página ya que estoy deshabilitando el DHCP una vez que termine de procesar el cambio me va a sacar de la página del modem ya aquí esperamos entonces aquí esperamos a que termine de guardar los cambios esto prácticamente ya sería todo para la configuración y mi modem e-tron inactivo ya estará convertido en un access point para colocarlo con un cable de red hacia el modem principal recuerden que pueden extender un cable de red hasta un aproximado de 80 metros con cable categoría 6 bien ya me votó de la página como vemos ya me votó de la página eso quiere decir de que si yo abro aquí la opción de la puerta de enlace ya no me vota la IP y como yo le he cambiado la 70 yo ahora voy a abrir nuevamente el window y voy a poner aquí ping espacio 192.168.1.70 espacio guión medio y la t minúscula y le voy a dar enter bien esta es la IP que yo le puse pero como vemos no me da respuesta ya que lo que me falta hacer ahora es conectar el cable de red del access point al equipo principal pero antes de hacer eso lo que vamos a hacer es apagar el access point que ya está configurado bien entonces vamos a apagar el access point y como ya está apagado ahora vamos a colocar el cable de red del access point al modem principal y ahora lo que hacemos es encender el access point bien yo ya encendí ahí el access point y ahora lo siguiente simplemente es esperar bien aquí vamos a esperar a que el modem principal me active la IP del access point y aquí automáticamente me tiene que dar ya respuesta en la IP 1.70 ya que el principal es el que le va a dar facultades al access point y me va a activar esa IP y me va a dar internet bien aquí esperamos a que se complete la respuesta eso sí hay que tener un poquito de paciencia nada más unos minutos nada más y esto ya está ya listo para ser usado bien aquí seguimos esperando la respuesta no debemos de desesperarnos ya que esto siempre toma su pequeño tiempo y nosotros debemos de ser un poco pacientes bien aquí esperamos y seguimos esperando hasta que me dé respuesta bien ahí como vemos ya tengo respuesta de la IP que yo le puse al modem que quiere decir que el principal ya lo activó la IP y por consiguiente yo ya tengo internet entonces cierro esta pestaña ahora refresco acá voy a abrir otra ventana y me voy a ir de frente a lo que es YouTube y vemos ya tenemos internet ahorita está conectado con el cable de red y ahora vamos a hacer la prueba con lo que es el wifi bien aquí nos vamos a red bien aquí está conectado el cable de red siempre se va enlazar a través del access point pero el principal entonces como yo no quiero eso voy a desconectar el cable de red bien ya lo desconecté ahora me voy a conectar primero a sala para que ustedes vean con cuánto de velocidad vamos a navegar con un contrato de 100 megas bien aquí voy a poner la contraseña que yo le había puesto que es del 1 al 9 bien espero ya que conecte ya está conectado voy a abrir otra ventana y vamos a hacer un test de velocidad test de velocidad bien vamos a seleccionar el primero y aquí vamos a escoger el servidor de telefónica en este caso centro de Lima y vamos a hacer el test de velocidad recuerden ahorita estamos con la banda 2.4 gigahertz esta banda me debe subir como máximo 40 o 60 megas no me va a subir más ya que la banda 2.4 maneja esas facultades por los protocolos que utilizan que es el VGN ya de acuerdo a esos protocolos me va a dar esta velocidad sin embargo la banda 5 gigahertz utiliza el protocolo ANAC lo cual me va a permitir navegar si este modem tiene 100 megas me va a permitir navegar a los 100 megas o aproximar a los 100 si tuviera 200 megas me va a permitir navegar a los 200 megas o aproximar a los 200 megas bien entonces este test es con la banda 2.4 ahora me voy a conectar a la banda 5 gigahertz que es sala plus bien me conecto voy a poner la contraseña que es del 1 al 9 y le doy acá en siguiente espero que se conecte bien ya está conectado ahora voy a hacer un nuevo test de velocidad vamos a ver a cuánto me sube con la banda 5 gigahertz y vemos que está subiendo 70 80 90 casi los 100 megas bien es un aproximado a los 100 megas o 100 megas en la banda 5 gigahertz bien recuerden si mi contrato fuera de 150 200 megas aquí en la banda 5 estaría llegándome a esa misma velocidad y en la velocidad de carga si es el porcentaje que actualmente está dando telefónica que es en hfc el 10 o 40% de la velocidad contratada bien y aquí tenemos entonces con la banda 5 gigahertz me llegó a los 100 megas entonces este equipo access point yo ya lo puedo llevar a otra habitación recuerden yo lo puedo extender hasta un rango de 80 metros con cable de red categoría 6 ya que si le pongo categoría 5 el rango puede ser menor 60 50 metros pero con categoría 6 hasta un 80 metros lo puedo extender bueno eso sería todo amigos espero que les haya gustado el video no se olviden denle un like suscríbanse y compartanlo y nos vemos en el próximo video no se olviden no se olviden no se olviden y nos van a dar Gracias.